Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milipo, vamos a divertirnos un rato con el Delcet de Pokémon. Vamos a ir a la zona central, donde nos está esperando Corín, luego ya investigaremos todo, vamos a tratar de quitarnos la historia y así poder enseguida ponernos a capturar Pokémon y demás. Mira, hemos conseguido, a ver, ¿qué hemos conseguido? Tenemos dos TA de esto. Ahora una foto, un Pokémon salvaje nadando, sorprende a un Pokémon lanzándole la Pokéball por la espalda, ¿vale? ¿Cómo lanzo una Pokéball? ¿Cómo se lanzaban las Pokéball? A ver, me quito, mierda, ¿cómo dio esto, eh? No, así no la lanzo. ¿Cómo lanzar la Pokéball? Esto es la cámara, así para ver esto. ¿Cómo es para lanzar la Pokéball? Ah, no. Así no es. Peralito, a ver un Pokémon que esté nadando. No puedo... No puedo... Vale, vamos a sacar la camarita. Yo no quiero hacer gestos, quiero sacar la cámara, tío. Oye, ¿se me está buggeando esto? Ahora. Vale, vamos a pulsar esto. Completada. Completada. Vale. Joder, se me ha buggeado el... No sé si el mando del juego. O cuál ha sido el problema. Pero... Me ha fallado esto bastante. La verdad. Bastante grande esto, eh. La verdad es que parece bastante grande. Mira. Ya que me he cruzado con él... Uh, si he puesto la imagen que no es. Cosas que paran. Vale. Vamos a poner esto. A ver si veis mis redes sociales un poquito. Vale. Ya está atrapado. Completada. Ya tenemos cuatro. No lo queremos añadir ni nada por el estilo. Vale. Ahí estamos. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Derrota a diez Pokémon tal. Sorprende a un Pokémon lanzándole por la espalda. Vale. Mira. Este tampoco lo temo. Tenemos. Así que... Allá vamos. Uy, canon. Y... Capturado. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué nos cuenta Corín. O qué nos explica. Lotaz va a evolucionar. A ver. Lotaz evoluciona. Sí. Ahí está evolucionando. Tum, 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 tum. Mira, 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 mira. Hacemos el cambio de cámara. Y aquí tenemos... ¿Este no es el hombre? Sí, este es el hombre. Y Ludicolo es el siguiente, ¿vale? Este es el hombre. Venga, ese Cutor. Hacemos un... ...tajo aéreo y te vas por ahí. No te veo ni la cara. De lo alto que ves. Vamos a debilitar a estos. Venga. Debilita a esos. Vamos a coger aquí el objeto. Hay un mogollón de objetos aquí. Mira, un Slaking no hubiese estado mal. Bueno, ese no es Slaking, claramente. Vale, ¿qué más me queda? A ver, pero debilita a esos. Ese Cutor. Slaco. Mira. Aquí tenemos otro objetito más. Completada. Ah, recorre 500 metros. Pues... ¿Qué más tengo? Captura un Pokémon. Vale. Este. Ya tenemos toda la cadena evolutiva. A ver, ya que voy de camino, si puedo tener las 10 para saber qué es lo que tal. Pues ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente ya lo sé. Ya sé qué es lo que pasa. Que luego te dan los tickets o las galletas estas para los legendarios. Venga. Pero si ya llevo 10 hechas, pues mejor que mejor. ¿Qué me toca ahora? De recoger 10 objetos del suelo. Ahora no me voy a encontrar cosas en el suelo antes de llegar o qué. Tengo que ir más para aquí. A ver, sí que malo será. Ya me enfrentaré... Mira un Milser. Bueno, aquí... Eso ya es en la zona central. Quiero llevarme... Hecho esto. Me queda poco. Me lo llevo hecho. Y listo. A ver, antes me encontré un mogollón de objetos y ahora que los necesito encontrar... Uf, un Duraludón. Sería la bomba. Pero no es el momento. Sobre todo porque Duraludón viene muy bien. ¿Cuántos me quedan? Tres objetos. Completada lo de... Eso. Lo de los metros. Está lo de los metros. Me queda coger objetos y 10 Pokémon Nibbles. Vale. Capturo un Pokémon. Este no lo tengo. Así que lo puedo capturar. Y ya me voy directamente a Junto de Corrin. Vale. Ah, pues este sí que lo tengo. Pues nada. Lo debilitamos. Y listo. Pensé que este no lo tenía. El Survivor. Ahí hay uno. Lo podemos capturar. Aquí está. Aquí está. Este no lo tengo. Sí lo tengo, tío. Tajo aéreo. Oh. Se ha aumentado el ataque. Ser Viper. Siempre le pongo una R. Ser Viper. No sé por qué. Tampoco quiero capturar Pokémon por capturar. Sí lo tengo. Tengo. Haz a un... Este yo creo que sí, ¿no? Sí, ves. Este sí que lo tengo. Un puntapié. Y fuera. ¿Qué me falta? Derrata a este Pokémon. Mantálico a la altura un Pokémon. Vale. Grimer y Moog ya los tengo. Vamos. Venga. Lebrita a este. Y me quedan seis. Me quedan cuatro, perdón. Te llevo seis. Uno menos. Lanzo una Poké Ball. Tío, no recuerdo cómo se lanzan las Poké Ball. Vale. Completada. Me quedan tres. Me quedan tres. Un Pokémon Terracristal salvaje. Vale. Pero no me va a dar... Necesito descubrir cómo es lo de volar, ¿eh? Aquí es el punto al que tengo que llegar. No... ¿No escalas esto? Corín. Vamos a curar. Antes de ver lo de la sincronización esta. Vale. Vamos a hablar directamente con Corín. Vale. Hola, Corín. Se pone a llover. ¿Habéis visto? Se ha puesto a llover en este preciso momento. ¿Habéis visto? Yo no sé qué hacer. Comprendo tu pesar. Algo de su hermano, seguro. El Yorika ese. Corín. Tenemos visita. Ay. Milu. Cuánto tiempo. Te morías de ganas de verme, ¿ah? Que sí. Sí. Jeje. Así me gusta. Que seas sincero. Corín. Debo irme. Ha sido un placer. Adiós. Ay, que sí. Ahí. Nos vemos. Es una chica de mi curso bastante peculiar. Sí. No hace falta que lo digas. Verás. Es que... Se me hace tan raro que estés aquí. Oye. Nada. Ahora que me fijo. No has cambiado nada de nada. Yo te... Yo he estado viajando de región en región. Con Bri ayudándola con sus investigaciones. Así que mis Pokémon se han vuelto muchísimo más fuertes. La última vez que nos vimos. ¿Quieres echar un combate? Venga. Vamos a darle. Combate doble, supongo. Como están poniendo aquí todo el rato. ¿Cuántos Pokémon? ¿Crees que estás listo? Combate doble. Se ha avisado. Quedas. Te has quedado de piedra. Entrenador a Corintet desafía. Interesante. Vale. Vuelvo del Biódomo. Vuelvo del Biódomo. Ogerpochín. Me echabas de menos, Peque. ¿Por qué? A ver. Vamos a darle a Maitien a lo suyo. Y... No. Garrote lian al... Tucano. ¿Qué ha hecho? No me ha fijado en cuántos Pokémon. Pulpizasta Fortnite. No me ha fijado si en la Switch se puede jugar lo nuevo del Lego. Fortnite. La verdad lo dudo. Pico cañón. Toma. Ogerpochín. Vamos a sacarle... A este mismo. Venga. Y la que me saca ella... Scrafting. Intimitation, eh. Pues no me viene muy bien. Vamos a darle esto. Y con este... Avalancha los dos. Calienta el pico. Trajo aéreo. No me lo cargo. Pero a ver si me lo cargo con la avalancha. No. Es que no le hace apenas nada. Y... El tucanón. Vale. Los dos amedrentados. Estupendo y maravilloso. Vale. Y Avalancha los dos. Bajo aéreo me lo cargo. Saca otro Pokémon antes de que les debilite. No, ¿verdad? No. Vale. Todos tienen tres Pokémon. ¿Qué pasa? Me he enfrentado por medio. Sin... Ah, no. Tienes... Sin ischa. Vale. Tajo aéreo. Y... Eh... Lanzallamas. Teracristalizar. No he teracristalizado. Pero bueno. Creo que no va a pasar nada. ¿A qué tipo? Para que no le sea eficaz. A tipo planta. Bueno. Da igual. Le he hecho el alzallamas. De una debería matarla. Y... Y... Tajo aéreo que también es súper eficaz. Así que... Da igual que te tomes la Valla Zidra. Vale. Pues listo. Vaya cacoa. No sé qué hace esa Valla. Pero ha cumplido su función, según dicen. Vale. 6.000. Pokémon eras está bien. Ah, con lo fuerte que me he vuelto ahora. Que yo también puedo teracristalizar a mis Pokémon. Más si tú te vuelves más fuerte aún. No me has dado ni un poquito de cuartel. Es verdad que no has cambiado nada, eh. No te enfades, amiga. Por cierto... ¿Has visto ya a mi hermano? ¿Ha pasado algo? Ah, bueno. Si no lo has visto todavía... ¿Cómo puede ser tan inútil? Esa voz... ¿Este era su hermano? No, ¿verdad? Sí que es él. Es casualidad. ¿Cash? Mejor baja la voz. Te pedí que entrenases a cinco Pokémon y los tuvieses listos para compartir hoy. ¿No me oíste? Sí, pero... Es que este mes he tenido mucho lío en casa y... Vale, muy bien. Pues entonces tú serás un perdedor toda tu vida. Pero... Mira, como estás tan ocupado, voy a rellenar yo el formulario por ti. El de darse de baja del club se enciende. Si no vas a dedicarte a esto en cuerpo y alma, no hay sitio para ti en mi club. ¿Cash? No. Espera. Perdóname, por favor. Bueno, 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 bueno. Muy fuerte, ¿verdad? Desde que acabó el campamento más o menos ha cambiado bastante. Ya no solo de aspecto, sino sobre todo de personalidad. Vaya estrenita más lamentable. Oh, no. La verdad es que la chupaba con el perro. Anda. ¿Qué tenemos aquí? Pero si es Corín con una cara nueva, ¿no serás el chico del que tanto he oído hablar? Buf. Lo que nos faltaba. El pesado este. Uf, vaya humos. ¿No me vas a presentar? Sí, claro. Este es el insoportable de Levi. Por desgracia también es, o más bien era, el más fuerte de toda la academia. Gracias, gracias. Este es Milu, un amigo mío que ha venido de intercambio y... Entonces, también serás colega de casa, que sí. Pues sí. Que sí. Y mira tú que bien. Oye, pues vente conmigo, así te enseño la sala de nuestro club. Perdona, ¿y hasta qué viene? Todavía no te has hecho miembro de ningún club, ¿verdad? Pues deberías que lo sepas. Es parte de la gracia de estudiar aquí. Es más, deberías unirte a nuestro club. Siempre andamos buscando gente que mole. Y tú tienes pinta de molar. Vale. Sígueme. No aguanto la gente que va por ahí dándole desórdenes a los demás. Es desesperante. Pero seguiré dando la brasa hasta que se quede a gusto. Así que, uff, vamos. Pero déjame curar a mis Pokémon, ¿no? Digo yo, ¿no? Vale, nos dan una turra con esto, guardamos y finalizamos por aquí el vídeo. ¿Tarda demasiado o es cosa mía? Pues aquí estamos. Ha sido un buen paseito. Oye, seguro que es buena idea. Si lo ve... Cas. Vale, no te preocupes. Si nunca se dice una pasada por aquí. Ya. Oye, tiene... ¿Cómo vas? Esta es la sala del club de la liga. Un tirogue. Entrenando en una máquina. Es el nombre del club. Te doy la bienvenida. ¿Qué hacéis en este club? Haces buenas preguntas, ¿eh? Te explico. En esta academia los estudiantes tenemos un sistema de clasificación según nuestra habilidad. En combate llamando Liga Aranda, ¿no? En el club nos enfrentamos unos a los otros para pulir nuestras habilidades y así poder alcanzar luego un puesto más alto en la liga. A veces se gana, a veces se pierde, pero en el club de la liga siempre nos lo pasamos genial. A ver, todo lo que has dicho es verdad, pero podrías explicar las cosas un poquito mejor. Bah, además la dinámica ha cambiado un poco últimamente. Yo también soy miembro del club, pero la verdad es que no me pasó mucho por aquí. Los cuatro rangos más altos forman lo que llamamos el alto mando de la Liga Aranda, ¿no? Por desgracia, el pesado este con tupe de pasta de ciencias es uno de ellos. La chica con la que me has visto antes en el Biodomo también. Ay, qué lástima que no estés en la cima con nosotros. Bueno, eso es solo porque estoy tan ocupada con otras actividades extraescolares que no me he podido participar en los combates de la Liga. Tengo fuerza de sobra para superar a todos los del alto mando, incluido este. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Milu, dime, ¿te apetece...? ¿Qué te parece nuestro club? ¿Pinta bien, o que sí? Sí. ¿Te unes? Le voy a dar que no. Me alegra ver que te interesa. Bueno, creo que podemos decir que has pasado la prueba. ¿El nombre miembro extraoficial? ¿Eh? ¿En qué mundo llamas tú a esto prueba? Para el Menda, ya es un compañero más. Puedes venir a la sala del club siempre que quieras y eres libre de usar sus instalaciones. Por ejemplo, el ordenador de ahí es una de las cosas más útiles que tenemos. Podemos usarlo para pedir favores a la gente de otros clubes a cambio de una pequeña donación de puntos al andano. ¿Vale? Tenía que haber leído eso, creo. Va a ser mejor que te enseñe cómo se usa. Le voy a transferir total, ¿vale? A ver, por ejemplo, pídele a vato del club de béisbol que te enseñe otro estilo de lanzamiento. Ah, vale. Tengo que ir ahí. ¿Qué quieres hacer? Donar puntos al andano. ¿Vale? ¿Vale? Hey, chaval. Gracias por la donación. Por teléfono está un poco complicado, pero a ver qué se nos ocurre. A ver, la mano así, luego levanta el pie, así, eso es. Oye, pues al final ha sido una discusión productiva. ¿Cómo nos haces? Llámame cuando quieras cambiar tu estilo de lanzamiento. ¿Vale? Ahora tienes más estilos de lanzamiento que elegir. Vale, ¿y cómo lanzo? A mí, es que creo que no... Anda, qué rapidez. Me ha sorprendido, lo reconozco. Eres más magnífico de lo que esperaba. ¿Vale? Regalo especial, ahí lo llevas. Así que lo he tenido. Amuleto, captura. En el bolsillo clave. Vale. La probabilidad de lograr una captura crítica al llevarlo equipado. Curiosamente, apenas vibra. Y ya estamos, es la hora de visitas. Mejor que vayas a juego conmigo. Conjunto del club en la liga. Para mí ya eres uno de los nuestros, así que no te cortes. Y usa el ordenador cuando te apetezca. Podía no haber entrado aquí. Además, no te pierdas de esta oportunidad única. ¿Me va a vender algo? Solo durante un tiempo limitado puedes comer tantas chuches y galletas como quieras. Pero si son tus sobras. Sabes de cuándo están ahí, yo que tú ni las tocaba. Oye, pues unas chuches no caducan rápido. Tantas explicaciones me ha dado hambre. Voy al comedor a ver qué pesco. Si te mola el club te invito a una cita. Así te cuento un par de cosillas más mientras comemos. Una aquí. Y tal vez luego se pone celosa la Corín. Pero ¿quién se cree de que va? No lo soporto. Y ha querido decir con eso de una cita. Pues una cita es cuando... Si ya lo sabe. Que ya lo sé que es una cita. Me vas a venir tú a dar lecciones. Perdona, es que no me gusta nada el rollo de este sitio. Pues no estés aquí. Deberíamos cambiar un poco de aires. Vale. ¿Qué tal si nos vemos en tu habitación? Allí seguro que no nos molesta nadie. Ojito, estaba directo al grano. Vale. ¿A dónde quiero ir? Lo voy a ir dejando por aquí. Vale. Y ahora me voy a mi habitación. Y hablo con ella. Dejo por aquí el vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.